Con afecto a Fabián Rendón, Eder Maestre y Juvenal Buendía en Nueva York Me atreví a juguetear con las rosas de un jardín prohibido Yo de iluso me puse a tocar la más linda que vi Y de tanto tocarla y tocarla se quedó conmigo Y esa rosa de perlas doradas mi amor eres tú Fue una tarde de lluvia serena bajo un arco iris Vi la rosa más linda del mundo que me hizo soñar Y en el arpa de algún trovador en mis sueños te tuve Y entre coros de mil concertinas te invité a bailar Y vi que eras tú ese sueño real que llegó a mi vida ¿Quién iba a pensar que me iba a adueñar de la flor más linda? Te invité a pasear y te hice pecar vaya flor prohibida Y como dicen que la fe mueve montaña amor yo a la montaña voy si ella no viene a mi Yo te llamaba y quien te llama no te engañe amor Yo te llamaba y tú amor llegaste a mi Llegaste enamorada enamorada de mi Ilusionada 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 mi amor Aquella tarde era más linda y el sol Te iluminaba solo a ti Doctores Carlos Olivero, Edgar Daza y Jesús Santolomín Amigos Con afecto Rafael García y Domingo Hernández en Bogotá El amor cuando llega se queda prendido en el alma No interesa si es larga la noche o el día viene ya Lo importante es vivir en el tiempo o en mis calendarios Junto al trono de mi reina linda que me hizo soñar Oigo el canto de aquel pajarito que está prisionero Quiero verlo desafiando el viento y echarlo a volar Si es pecado cantar y cantar al amor que yo quiero Que me prive como el pajarito de su libertad Y la vi reír en aquel jardín que a mi me prohibía Y hasta mi mamá se podía pensar que si me veía Me iban a insultar y después abusar con la vida mía Y como dicen que la fe mueve montaña amor Yo a la montaña voy si ella no viene a mi Yo te llamaba y quien te llama no te engaña amor Yo te llamaba y tu amor llegaste a mi Llegaste enamorada, enamorada de mi Ilusionada, ilusionada, ilusionada mi amor Aquella tarde era más linda y el sol Te iluminaba solo a ti Y como dicen que la fe mueve montaña amor Yo a la montaña voy si ella no viene a mi Yo te llamaba y quien te llama no te engaña amor Yo te llamaba y tu amor llegaste a mi Llegaste enamorada, enamorada de mi Ilusionada, ilusionada mi amor Aquella tarde era más linda y el sol Te iluminaba solo a ti Y como dicen que la fe mueve montaña amor Yo a la montaña voy si ella no viene a mi Yo te llamaba y quien te llama no te engaña amor Yo te llamaba y tu amor llegaste a mi Llegaste enamorada, enamorada de mi Yo te llamaba y tu amor llegaste a mi Gracias.